Multiplicaremos estas fracciones. Siempre que veamos así puras multiplicaciones de fracciones, podemos simplificar cualquier número de arriba con cualquiera de abajo. Por ejemplo, el 3 con el 6, porque estos dos números se pueden dividir entre un mismo número, ambos entre 3. Arriba primero, 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Otro, arriba hay un 4, abajo también. Cuando son iguales se pueden eliminar así, siempre uno de arriba con uno de abajo, con cualquiera. Acá también son iguales así que se van. Arriba solamente quedó el 1 y abajo solamente quedó el 2. Y ahí termina. Cuando ya no se pueden dividir así un número de arriba con un número de abajo, o simplificar, ahí termina. Si hubieran varios números arriba, los multiplicas. Si hubieran varios números abajo, los multiplicas. Y ahí queda. Más ejemplos en las pantallas finales.